Te robaré una noche, unas horas no más Y con la luz del día si lo decides te vas Tengo el arma perfecta que te obligará Verás que en vez de irte me pedirás más No vendaré tus ojos y amarraré tus manos Pues quiero que me entiendas y que veas de lo que hablo Traigo varios te quiero como escolta personal Tengo miles de besos a punto de disparar A la ordeno y te amo, vivo y listo para acionar Ya deja de resistir y ya no te hagas el lugar Que para convencerte traigo ayuda de un pesado Si hubiera un corazón que hace mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!